Soy Silvia Barrera, veterana de guerra de Malvinas, instrumentadora quirúrgica, personal civil del ejército y en 1982 junto a cinco compañeras más nos tocó ir a trabajar al hospital de Puerto Argentino porque nos ofrecimos como voluntarias y por esas improvisaciones de la guerra nos tuvimos que quedar a trabajar en Puerto Argentino a bordo del buque Almirante Irizar que estaba armado como buque hospital. Y hoy a 41 años, ¿cuál es el mensaje a los jóvenes fueguinos y también a los jóvenes universitarios del resto del país que hoy nos escuchan y están conmemorando la gesta? Bueno, creo que cada año más jóvenes se enteran qué pasó en Malvinas, qué es Malvinas, se interesan por la historia, se interesan por la importancia estratégica, política y económica que tienen las islas. Eso también depende mucho de las maestras y las profesoras que los hacen hacer trabajos, eso nos ayuda a nosotros a mantener la memoria de Malvinas vigente. En estos últimos años ha habido una reivindicación respecto del rol de las mujeres en Malvinas. ¿Un mensaje a ellas? Bueno, creo que cada año es más importante la difusión de la presencia nuestra durante la guerra y siempre se habla del coraje, el patriotismo y la valentía en masculino. Y nuestro mandato ahora es contar nuestra participación porque eso hace que todo el mundo sepa que el patriotismo puede ser femenino. Ese patriotismo tiene la celeste y blanca porque que cambie de género no quiere decir que nosotras no tengamos nuestra patria en el corazón. Muchísimas gracias. No, de nada.